¡Adiós! ¡Adiós! Lo prefiamos, ¿verdad? ¿80 pesos nada más? ¿Cuánto le pagan ahora? ¡8 pesos! ¡Es un poco! Tenía que pagar 15 por menos. ¿Y qué querés? ¿De qué eran otros pesos? Se aprovechan porque es límica. Mira, son unos de general. ¿Qué son los que son? Encima el joven que acaban los ojos, Karen. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!